Bueno, mira, íbamos bastante bien, teníamos el transcurso de todo el año, íbamos en cero casos de dengue. En la última semana, la semana pasada, ya se nos reportaron, de 50 sospechosos que habíamos tenido, se nos reportaron ya siete casos positivos. Esto nos preocupa porque estamos en una temporada que ha sido lluviosa, el mes de septiembre, donde hay cacharros que se acumula el agua, sobre todo llantas, pues va a haber producción de mosquitos. Hemos estado insistiendo mucho en la ciudadanía que nos ayuden a mantener un patio limpio. Las acciones que el Departamento de Vectores realiza día con día, lo que es el control larvario, lo que es la batización, el poner las ovitrampas para ver dónde se está cargando más la ovipostura del mosquito, y hacer las nebulizaciones en una forma conjunta con el apoyo que tenemos por parte del presidente municipal, Enrique Rivas, a través del Departamento de Medio Ambiente, para hacer las descacharizaciones, lo hacemos cuatro días a la semana. Vamos a tratar de incrementar esto, de hacer dos equipos, de ser posible, para dar un poquito más de atención en algunas colonias. Pero ahorita estamos cargándonos la mano a donde más se presenta ovipostura, y eso lo hemos tenido para el poniente de la ciudad.